El mobiliario de El Cafecito de la Mañana es cortesía de Liverpool. Es parte de mi vida en Centro Comercial Las Misiones. Y si usted quiere darle un look totalmente diferente a su hogar, bueno, pues vaya ya a Liverpool porque ahí lo va a encontrar. Así como también esta sala que es la que tenemos aquí en El Cafecito de la Mañana, y muchísimos estilos más. También para su cocina, a lo mejor en línea blanca y electrodomésticos. Y para usted, señora, para que compre algún regalito para toda la familia, lo mejor en tecnología, ropa y calzado. Y para que luzca bellísima y espectacular, lo mejor en salud, belleza y cosméticos. Porque Liverpool es parte de mi vida. Bueno, y regresando aquí al cafecito de la mañana, como todos los días, pues yo quiero que usted tenga una vida mejor, que se supere, y es por eso que la Universidad Mexicana del Norte es el lugar indicado. Así que si está buscando, bueno, realizar alguna carrera o un diplomado, que son como carreras pues cortas, el día de hoy le voy a presentar una que es masoterapia holística, una de las que tiene ahí en la Universidad Mexicana del Norte, que es la masoterapia holística, es una técnica que se puede definir como el uso de distintas técnicas de masaje con fines terapéuticos. Esto es para el tratamiento de enfermedades y lesiones. Un masaje adecuado puede ser un excelente tratamiento para las venas varicosas, para la tensión, el estrés, la migraña, el reumatismo, la lumbalgia y la asiática. La masoterapia también puede estimular los órganos de la digestión y la excreción, mejorar el rendimiento de los pulmones y de la piel, que son los encargados de los intercambios con el exterior. Ahí está el diplomado en masoterapia holística y también tienen este diplomado en medicina alternativa. La medicina alternativa se refiere a tratamientos que se usan en lugar de los tratamientos convencionales. Estos son los normales. Si se usa un tratamiento alternativo junto con la medicina o terapia convencional, se considera terapia complementaria. Además, no habrá que olvidar en este punto que muchas de las terapias utilizadas dentro de estas son técnicas que cuentan con siglos y siglos de uso, por lo que se podría decir que muchas de las medicinas alternativas cuentan con un arraigo y una historia mucho mayor que la medicina de la ciencia. Pues ahí está, si usted ya es doctor o enfermera, también puede fortalecer su carrera con este diplomado en medicina alternativa. Si usted quiere más información, marque al 612-6441 o mande un correo electrónico a pesico.perlanaya.hotmail.com o acuda ahí a la Universidad Mexicana del Norte.